¡Ajá! ¡Cada vez más cerca! ¡Cada vez más cerca! Y ahorita viene el monólogo, las noticias, el güey. Ya saben que esas tres cosas no van a cambiar nunca. A menos de que pase alguna cosa loca. Pero, ya dentro de un toque. A esta hora de la mañana, la gente que se está moviendo, que está haciendo Perú, un abrazo para cada uno de ellos. Nos hemos olvidado de agradecer que estamos aquí con vida y con salud. Eso es uno. Y dos, del buenos días. Que siempre es importante saludar. Buenos días a cada uno de ustedes. Buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días. Y a esta hora, por favor, ¿cuál es la hora? Hablando de la hora, Arachuski, Arachelli Ferromekeli. ¿Cuál es la hora? Son las seis y cincuenta y cuatro de la mañana. Y continuamos con más música aquí en Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Presenta el primer morning show. Informativo, cómico, musical, cultural, deportivo, gastronómico. Sin vergüenza, degenerado. ¿Ah? Perdón. Me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. Tres, dos, uno, va. Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show. Pan. Pan con mantequilla. ¿Están listos? Buenos días, buenos días, buenos días. Son las siete de la mañana con siete. Siete con siete en unos minutos. Nosotros arrancamos con los titulares que han llegado ya, han llegado a rato periódico a la mesa de pan con mantequilla. Pero a esta hora de la mañana siempre hemos promovido y hemos intentado que la gente aprenda de alguna forma la cultura del saludo. Siempre le decimos nosotros aquí en pan con mantequilla la cultura del saludo. Y hace poco estaba viendo el Instagram de mi amigo El Plomo y me llamó la atención que si hay un lugar en donde la gente saluda menos. Y es alucinante como a pesar de estar más apretujados y estar más cara a cara, la gente es más rata y saluda menos. ¿Y sabes dónde es? En el ascensor. En el ascensor la gente no saluda. Entra un ascensor, ve a alguien ahí adentro y le da completamente igual. Ve a una señora con quince bolsas y no le pregunta a qué piso va. ¿Le importa tres joracas que no tenga manos donde apretar su pisito? No, es como que en el ascensor es una especie de limbo en donde la gente se puede poner aún más malcriada. Y es alucinante. Ves a un Rappi o a alguien que necesita hacer un delivery, para no mencionar ninguna marca, con dos pizazas en la mano y con un Coca-Cola en la otra. Y no le preguntas ni siquiera, hermano, ¿necesitas que te ayude con un pisito o algo por acá? Nada. Es alucinante, pero es cierto. En un espacio tan pequeño, ¿cómo podemos ser tan malcriados? Aprendamos a, de alguna forma, primero saludar. Y después, ser más empáticos con lo demás. Además, yo sé que este mundo nos hace más desconfiados y cada vez nos hace como que... Ah, no, 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 mi burbuja, mi burbuja, mi burbuja. Pero yo creo que de alguna forma podemos ser una mejor sociedad si entre nosotros nos podemos ayudar. Sí, ya. Si ves que hay alguien así, igual, después de este lindo consejo de pan con mantequilla, igual de baboso en un ascensor, antes de irte, tírate un pedo. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, 7 con 10. No, nosotros no vamos, pero al toque regresamos con las noticias aquí en Pan con Mantequilla por Roasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Siendo las 7 de la mañana con 31, 7 con 31. En Pan con Mantequilla. Pan con Mantequilla. Oasis News. Vía Twitter, hoy, 3 de agosto del 2022, Aníbal Torres le expresó a la comunidad lo siguiente. Una carta al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, también conocido como Peter para los amigos. Dice, de mi mayor consideración, por razones personales, pongo a su disposición el cargo de presidente del Consejo de Ministros. Aprovecho de esta oportunidad para agradecerle por la confianza depositada en mi persona, primero como ministro de Justicia y luego como premier. Me retiro del cargo después de haber servido conjuntamente con usted a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado. Hoy me toca regresar a las aulas universitarias. Te puede parecer que te patine el coco, pero dentro de lo que hace es bastante bueno, por si acaso la gente que... ¿Cómo que maestro? De verdad es un maestro del derecho. Y va a retomar a lo que extrañaba que es la investigación jurídica. Ahorita Jaime Chincha se está tomando una chela en este momento. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos, siete con treinta y dos. Renunció el premier y con esto el día tres de agosto, al año y cinco días de su gestión, nuestro presidente alcanza el récord de sesenta ministros. El trome pone, Melisa llora por su hija. Denuncia que mamá del gato no deja que hable con la pequeña ni por teléfono. Y de ahí pone el fiscal cuadra a ministro de Castillo. Patricia Benavides defiende equipo especial de la policía. Regresamos nosotros con el Waze de Mantequilla, en donde tú te transformas en el reportero de este programa, solo por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla, en Radio Oasis Rock and Pop. En Radio Oasis Rock and Pop. Waze de Mantequilla. Manda tu audio al 938-239-782 y cuéntame, ¿cómo está el tráfico? Waze de Mantequilla. ¿Cómo está el tráfico? Esto es Waze de Mantequilla. No, a mí no me vas a atarantar. Oye, ¿qué pasa? No, no, muchachito tonto. Oye, no me digas así. A ver, ahí está la gente colaborando con nosotros como siempre. Los audios más pequeños saldrán primero. Buenos días, Marquilla. Buenos días, Aracheli. Para comentarte, por acá, por Guardia Civil, Chorríos, tráfico libre. Pero también quiero comentarte que toques el tema de la nueva disposición de tránsito de 30 kilómetros por hora en Girones y Calles y 50 kilómetros por hora en Avenidas. O sea, ponen el dictamen pero no cambian los carteles de 60 kilómetros. Eso es cierto. Justo lo mencionábamos el día lunes que hay una nueva disposición para Girones y Avenidas que uno tiene que pasar a 30 kilómetros por hora. Perdón, Girones y Calles, 30 kilómetros por hora y Avenidas en 50. Pero sale todo bacán, pero no han cambiado absolutamente nada. Y hay lugares donde dice máximo 80, máximo 60. Entonces, ¿cómo hacemos caso? ¿A quién le hacemos caso? ¿Al decreto o a los carteles de tránsito? A la pista, a la misma pista. O a la misma pista que está pintado ahí. Exacto. Es que lo que pasa es que la gente cree que es todo fácil, pero no. No, pues nomás y ahí ya que la gente se vaya acomodando. No. Así no es. Así no es. A ver. A ver, buenos días para toda la gente de Oasis. Todo tan al libre ya. En España está Lato. Dirección a Miraflores. Para ustedes, informado, Vera del Rico Rima. Buena Vera del Rico Rima acá. Oye, con datos así de ateros, ¿no? Lato es este... que está lleno. Está lleno, pero está Lato, ve. Está Lato, ve. Y está Sopa también está lleno. A Sopa sí sé que sí. Sopa está Sopa, pero está lleno. Está Sopita, ve. Bueno, amigos de Radio Oasis, buenos días. Hay un traficazo acá en la avenida 9 de Octubre. Como dirección para Abancay. No vengan. Saludos. Saludos, mi hermano. 9 de Octubre. Abancay Rico. Perdón, Abancay Rico. Buen día, Aracheli. Estoy en San Isidro, por el lado de los Gutiérrez. Bajando a Miraflores. Libre, libre. Ambos sentidos, libre. Reportó el hueso, el hueso. Buena, hueso. Siempre colaborando con nosotros, el rico hueso. A ver, ¿qué dice acá? Yo ya sácalo, pues. Adelante, 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 Aracheli. Aquí, Luca, lo que está informando. Estamos en Grau, con rumbo a la estación Grau. Todo libre, libre, libre. Lo que está lleno son los choros. Tengan cuidado con los celulares. Aracheli, por ahí estará el tuyo. Cuidado. Cuidado. Ayer justo le robaron el celular a Nicolita de acá, de Planeta. Le robaron su teléfono. Se le acercaron así. ¿Como a mí? ¿Como a tú? No, se le acercaron en el micro. Y le decía, señor, ¿por qué se acerca tanto? Está apretado, pesijita. ¿Por qué se acerca? Le estaba pericoteando el teléfono. ¿Qué hablas? Cuidado. Tienen que ponerse el celular donde lo sientan. Siéntelo. Aracheli, Lacheli. Marquina, buenos días. Mi hermano, ¿dónde estás tú? Vía Expresa y Javier Prado. Relativamente libre. Hay autos, pero no está congestionado como otros días. Ya está, mi querido, relativamente. A ver, este de 11 segundos, que no lo sacaba. Saluditos, David. Aracheli. No todos son hombres en la vida. Buenos días, Marquina. Mbappé. Tráfico cargado acá en Colmena. Hay muchos policías que son semáforos. Hay muchos policías que son semáforos y hay muchos semáforos que son policías. Tengan cuidado, tengan cuidado. A ver, ¿qué más tenemos acá? Este, tengan cuidado con las papeletas. A ver, lánzalo, lánzalo. Ah, señores, atento con la SAT, con la SAT, señores, en Bolivia. Atento con la SAT en Bolivia, señores, ¿eh? Atento, señores, ¿eh? Reportado de Vanguera de VIP. Ahí está. Ahí está. Muy amable, mi hermano. VIP. Nosotros regresamos con más gracias a todos los reporteros que siempre colaboran con nosotros. Este bloque es hecho por ustedes y para ustedes. Esto es Pan con Mantequilla, aquí en Oasis Rock and Pop, 100.1 FM. Pan con Mantequilla. En Radio Oasis Rock and Pop. Bueno, este, ya renunció el premier, renunció y, este, lo hizo como que en el momento en donde, cuando todo el mundo pedía que renuncie, no renunciaba. Cuando proclamaba Hitler. Cuando proclamaba Hitler, cuando hacía sus cosas, después de una conversación un poco altura con el señor Jaime Chincha, se fue a su casa, pensó y dijo, ¿por qué no estoy haciendo lo que más me gusta hacer, que es ser análisis jurídico? Verdad, me voy a mi casa y se fue, se arrancó. Ahora, el presidente Castillo tiene la misión de encontrar un nuevo premier. Según Arachuski, ya tiene apuntado a uno y sería el de cultura. El de cultura, su chupe. Que es su choche, su causa, su huelepedos en realidad. Exacto, exacto. Para mí ese es mi candidato. Ese es tu candidato. Yo creo que sería el más tránsfuga de todos los tránsfugas. ¿Quién? El más camaleónico de todos los camaleónicos, el único que puede ser derechista en la mañana y en la noche, se transforma en el ser más de izquierda. Estamos hablando del señor Daniel Salaberry. Está, yo también. Ese debe estar ahí. Asomándose. Oliendo. Ay, qué rico, qué rico huele por acá. Ya se está cocinando, dice, ya. Pero bueno, este, ya, ¿a qué cosa tú renunciarías? Es la pregunta que te vamos a hacer aquí en Pango Mantequilla. Ya la hemos puesto en nuestro Facebook, por si acaso, en Radio Oasis. ¿A qué cosa tú renunciarías? Complicado. Ya, ya, el premier ya lo hizo, ¿no? Ya renunció a este puesto gigante que tenía. Lo hizo bien, no lo hizo bien, solo él lo sabrá. En realidad lo hizo talagüe. Pero bueno, hay que dejarlo ahí para que se sienta bien. Ya, este, pero, ¿tú a qué renunciarías? Renunciarías a tus besos, a tus abrazos. No, mentira. ¿A qué renunciarías a la chusqui? Uy, complicado. ¿Ah? ¿A trabajar aquí en Pango Mantequilla? No. Muy bien. Pensé que pensabas eso. ¿A tu pareja? De repente, si es que me hace daño, puede ser. ¿Al matrimonio? Podría, yo creo que podría ser, podría ser. Esa es la pregunta que hacemos aquí en Pango Mantequilla. Y la gente ya ha empezado a dejar sus audios al 938-239-782. ¿Nos puede decir también a qué renunciarías? Ya sé. Y también, este, ¿quién crees que va a ser el nuevo premier, no? Pero no en hueveo, ¿ah? Cuéntanos de verdad, pues, ¿no? Renuncio al escándalo. ¡Me muero! Ya, con eso, este, nos vamos y regresamos con más aquí en Oasis Rock & Pop 100.1 FM. Ya volvemos, ya volvemos. Lo que le propusimos a la gente, gracias a mis amigos de Pepsi, que están apostando por pan con mantequilla, es que otras cosas locas les gustaría probar acompañado de una Pepsi. A ver, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué tenemos por acá? Tú misma eres. Empanada de carne mechada con queso amarillo y una Pepsi. Ya está. Una empanadita de carne mechada, o para la gente que... Carne saltada, creo que es, ¿no? La carne mechada es parecida al pulled pork, pero es carne, pero no es chancho, sino es res, con queso amarillo, con queso cheddar, o... ¡Qué rico! Bueno, ya, pan con mantequillero. Bueno, ¿qué probaría yo? Bueno, este... Una arepa con un ají de gallina. Uf, sí me gustaría probar, ¿qué tal sabe? Con una Pepsi. Saludo. Ya está, buena jugada. Una arepina. Una arepa de ají de gallina. Gracias a la gente de Pepsi por estar, como siempre, aquí en pan con mantequilla. Este... Si puedes poner la mención sería extraordinario, te agradecería un montón. No quería llegar a eso, pero igualito te lo menciono igual. Así que ya sabes, dale sí a probar cosas nuevas, dale sí con Pepsi. Gracias, Pepsi, por estar aquí en pan con mantequilla. Y, este... Lo pueden aplicar para su almuerzo más tardecito, si quieren. Oh, otra cosa loca, por mi mare. Y también le preguntamos a la gente qué cosa... ¿Por qué renunciaría? ¿Por qué renunciaría? Ya que... Renunció el premier. Impresionante. Pero el gran... El gran Aníbal Torres... Renunció. Y... Ahorita... Peter está... Con el coco loco, porque... Dice, ¿a quién pongo ahora? Aquí Fernando nos dice... O y si pone alguien del fujimorismo... Como para... Él ya voló más. Claro, como para que... Ya pues... Ahora, pe, ahora soy, pe... Somos mancha, pe. Ahora, pe, es la bronca, pe, en el Congreso. Ya no saca. Ah. Una... No sería una mala estrategia. Pero... Conociendo... Eh... A Pedro Castillo, no creo que lo ponga. Quien sí está... Eh... Besado por Dios y por el diablo. No sé si por Dios, pero es un decir. Es este... Daniel Salaberry. Que es un gran candidato... A ser... El nuevo premier. Qué miedo, por mi madre. Un recontra-transfuga de aquellos... Podría ser nuestro nuevo premier. Pero igual le preguntamos a la gente... ¿A qué no renunciar? A ver, a qué no... Mira, a qué... Perdón, a qué renunciaría. Eh... Escuchemos acá, por favor. Buenos días, mi querido... Cabezepoto de Araña... Y mi querida... Arachilina Chucli. Bueno, yo renunciaría... A ser de streamer... A trabajar de streamer... O en los OnlyFans, ¿no? Como que esa vaina no es lo mío. Peso depender de un aparato... De una máquina... Sin... Sin generarle beneficios... A mucha gente... Como que... No... No es lo mío. Es más, ni siquiera debería existir... En este mundo. Pero... Pero también... Ahí le digo a Araceli... Este... Mira, Luis Alfredito... ¿Pagaría por su OnlyFans? Si verlo con ropa... No me haya pena... Imagina verlo calato. A ver, este... ¿Qué tenemos acá? ¿Por qué renunciaría? Hola, Maquila. Hola, Arachili. Hola, Pupi. Hola, Julio. Soy María. Eh... Yo... Le comería una yuca reina. Ah, gracias. Eso es para la gente de Pepsi, que le... Ya, ya, ya cumplimos. Mamita, qué miedo, Salaberry. Pero él siempre está ahí. Él siempre está ahí. Es como un tiburón. Está oliendo la sangre. Y declara cuando le conviene también. Recontra mosca, desaparece como tiene que aparecer. Es un gran chupamedia, eso sí, ¿eh? Sin ninguna duda. Es este... Buen delfín. El más mamilas de tu trabajo es un chancay al lado de Salaberry. A ver, ¿qué tenemos acá? Postuló a la presidencia y lo convocó como congresista al perrito Fiu-Fiu de Vizcarra. Y en las entrevistas, Vizcarra era el que hablaba y él, mudo. Imagínense. Ese es, sí, ha dado un pequeño resumen de lo que pasaba en épocas de elecciones de Daniel Salaberry, ¿no? Pero Daniel Salaberry ha estado con el fujimorismo, en contra del fujimorismo, con Vizcarra, en contra de Vizcarra, en contra de Pedro Castillo, a favor de Pedro Castillo. Es alucinante. A ver, ¿qué más tenemos acá? O sea, la gente opinando de quién sería el nuevo premier y también diciendo a qué cosas renunciarían. Mucha gente dice, oye, quiero renunciar a mi trabajo, pero no puedo. O sea, qué cómoda ahí. Pero estoy harto, me gustaría meterle un lapazo en la pelada a mi jefe. Está bien, pero a veces pasa. Buenos días, soy Bruno. Yo probaría tacacho con cecina, con Pepsi. Bien, 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 ahí hoy la gente de Pepsi ha impactado en, en, ha impactado bien, ¿ah? Igual le agradecemos a toda la gente que ha colaborado con el tema de Pepsi y con el tema del premier aquí en Pan con Mantequilla. Nosotros nos vamos, le ponemos más música y regresamos con más aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop, Pan con Mantequilla presenta el bloque deportivo. Nueve de la mañana con, perdón, ocho de la mañana con cincuenta y ocho. Disculpen mi reloj que siempre está un poco atrofiadito. Ocho con cincuenta y ocho, momento del bloque deportivo porque hoy presentan a Reynoso y todo su staff. Hoy la Federación Verónica de Fútbol es una conferencia de prensa en donde presenta a Juan Máximo Reynoso como el técnico de la Bicolor. De la selección absoluta. ¡Achín! Técnico peruano con comando técnico peruano-mexicano. Sí. Las demás designaciones, quien se encarga de la Sub-23, Sub-20, Sub-17, Sub-15, es de Juan Carlos Zoblitas. Todo, todo de él, absolutamente todo. Obviamente que como lo habíamos mencionado, le inventaron un puesto, pero ese puesto obviamente que abarca muchísimas más responsabilidades. Un peso, un, un, perdón, un puesto que pesa. ¿Dónde va a tener que, por una parte, rendir cuentas, pues, no? O sea, que las personas que él elija para cada selección, en este caso los de menores, que es lo más importante, inclusive también femenina, ojo, ¿ah? Sí, sí, sí. Femenina también. Estamos hablando de futsal, de fútbol playa. Todo, todo. Estamos hablando de parafútbol. Este... Hasta la mismísima Liga 1, ¿eh? Ojo también. La mismísima Liga 1. Hace poco vivimos el Mundial de Talla Baja. La Liga 1. También. Todo lo que se refiere a fútbol está en manos de Juan Carlos Zoblitas. Pero ayer, pues, antes de que anunciara la federación, lo dijimos acá, ¿no? Dijimos. Mañana viene Reynoso y lo presenta. Mañana, hoy, una de la tarde de conferencia de prensa, ¿eh? Ya está. El cabezón. Juan Máximo Reynoso, que tan bien se llevó con la prensa peruana. Eso, pues, pero de repente ha cambiado, de repente ha cambiado, porque... Pero hay que decirlo también, la prensa peruana también es bien pesada, por mi madre. No, pero peor es la Argentina, ojo, ¿eh? Pero es bien pesada, porque también hay harto... Por ejemplo, en la conferencia de prensa de Juan Carlos Zoblitas... Y a Vito Fiufío. Que era prácticamente su despido, y Juan Carlos Zoblitas dice... Lo intenta que... Que él considera que Ricardo Gareca ha sido el mejor técnico que ha tenido en la selección peruana. ¡Él! Aparece un baboso a decir, no, pues, lo que tú consideras no lo deberías considerar. No te acuerdas. Porque alguien debería cambiar su opinión, si es su opinión, ¿me entiendes? Es la oposición. ¡Claro! No, pensé que su opinión está mal. ¡No! Para ti, pues, oye, baboso. Obviamente, obviamente. Pero ya pasó, ¿no? No reñales. Desde acá le mandamos un abrazo y un chancabucazo en el cuello a Silvio Valencia. Pensé que a ver el bebito fiufiu de Goblitas. No, a Silvio Valencia, porque siempre pregunta estupideces en las conferencias de prensa. De repente lo hace adrede, porque es su manera de impactar en el mundo. Exacto. Pero es como, no sé, pues, está bien, como le decía a don Ramón a Kiko, ¿no? Está bien ser burro, pero ya no te esfuerces, pues, hermano. Son las... Es una noticia más bonita. Nueve de la mañana con un minuto. Nueve con uno. Renato Sánchez, el volante portugués, ya es el nuevo jale del Paris Saint Germain. Del PSG. Del PSG, que sigue contratando plata como cancha. Tiene más plata que Acuña. No, uf, ven. Acuña a su costado debe ser, pues, un chancay. Bueno, ¿y cuál es la noticia que tienes? Marquitos López, uno de los ingredientes de la selección. Espero que los tenga en consideración, porque ya está casi al 85% que se va al Feyenoord, donde ya estuvo Renato Tapia. Ojo, ¿ah? Sí, claro. Ya conoce a peruanos ya al Feyenoord. En la Liga Holandesa han estado, o en la Euro Divice. Aún han estado. O Euro Device, como quieras llamarlo. E-D-E-V-I-S. Como los idiomas que manejamos aquí en Pango Mantequilla. Jefferson Farfán. Exacto. Raymond Manco. Betonto. Beto Da Silva. También ha estado... Miguel Araujo, que actualmente es capitán del M. Miguel Araujo. Peñita. Peña, que los mandó a la baja al M. Los dos, los mandó a la baja. Los mandó a la baja de Fabio El Penal, los mandó a la baja. O sea, solo no va a mandar a la baja, no. No va a mandar a la baja. Y luego se fue, y luego se fue. Justo ya está. No voy a pasarle la franela a nadie. Mira. Yo no le voy a pasar la franela. Las cosas como son. Escúcheme. Descendió al equipo del M, se quedó el capitán Araujo, y Peña se fue a otro lugar. Justo lo mencionamos hace segundos, ¿no? No, no, no. Esta es la hija de Silvio Valencia. No, no, no. Es la hija de Silvio Valencia. Pero es la verdad. La misma huevada. Es lo mismo, es lo mismo. El hombre estaba jugando a fútbol y se mandó a la baja. Juegan once, pero él lo mandó a la baja. No. Perfecto. No, sigue así que te va a ir muy bien. Vas a terminar con Gonzalo Núñez. Las cosas como son. Con esa mancha. Con esa mancha chévere. Gonzalo Sánchez también está hablando. Con esa gente vas a hablar. No, Gonzalo Sánchez también está en el M. Ya. Hay un huevo de gente que ha estado. Creo que la liga que más peruanos ha tenido es la holandesa y ahora creo que la MLS, ¿no? Son, digamos, las ligas que más peruanos tienen. Y justo hoy día que presentan a Reynoso, yo creo que es de donde más va a sacar, ¿no? Los convocados me imagino que el mismo Reynoso sabe y es consciente, y lo ha mencionado más de una vez, que nuestra liga es pobrísima y bastante monce, entonces buscará de otras ligas. Ojo que Reynoso es bastante, confía bastante en los jugadores que él ha dirigido. Dicho sea de paso, Ormeño, el Chaca Arias, por ahí. Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz. Raúl Ruiz Díaz. Claro. No, Alberto Solano también lo dirigió en la U. No, no, pero no, 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 no. Pero no, te digo, o sea, Ormeño para mí que no va a salir de la órbita. Bueno, este, Araceli, Arachuli Valencia, cuéntame. Basta, no digas así. ¿Qué? Eso sí no te gusta. Escúchame, ¿qué otra primicia has sacado? ¿Qué otra caliente tienes ahí? ¿Otra caliente? ¿Otra, otra? ¿Qué ha pasado? Ya le dio la bienvenida, este, Pedro Galese a Cartagenita. Uy, pum. Ya le dio la bienvenida. Alianza está de vacaciones. En la ducha. Alianza está de vacaciones. Bueno, no, no, les han dado unos días libres porque recordemos. ¿Cómo sabes que tienen días libres? ¿Qué vas a ir al circo mañana? Porque este fin de semana no va a jugar con Melgar porque Melgar tiene mañana Copa Sudamericana. Van a aprovechar para irse al circo de Edwin Sierra. Seguro. Ya está, perfecto. Este, buen dato, ya, ya. Y el día jueves, Melgar contra Internacional. El Inter en el Monumental de la Unza. Mínimo, tiene que meter Melgar tres, ¿no? Ya para asegurar. De todas maneras. Estén finos todos los de adelante. Ibérico cuesta todo. Bueno, lo mejor para nuestros hermanos arequipeños. Nueve de la mañana con cinco minutos. Nueve con cinco. Fue el bloque deportivo con Arachuli Valencia. Aquí. Egoasi Rock and Pop 100.1 FM. Mirá su cara, mirá su cara. Atención, 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 atención. Vivimos en un país en donde no todos tenemos necesidades básicas, ¿no? No todos tenemos luz, agua, desagüe. Y eso es bastante triste. Eso es bastante triste. Deberíamos apuntar para que todos tengamos mínimamente eso. Sin embargo, en este país no sucede así. Lo esencial. Lo esencial, lo básico, no lo tenemos. Hay muchas casas y muchas familias que no lo tienen. Carecen de uno u otro. O de repente los tres, que es lo más triste. Sin embargo, hay noticias que tenemos que mencionar. Y es que en algunos distritos la luz se va a ir. Exacto. ¿Por qué razón? Porque seguro van a hacer algún arreglito loco. Trabajos de mantenimiento. Trabajos de mantenimiento. ¿Por qué cuento lo anterior? Porque a veces se nos va la luz. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete horas. Ya estás agonizando. Y ya estás agonizando. Te estás volviendo loco. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? El celular se acabó la batería. Ay, ¿ahora qué hago? De verdad. Estaba leyendo justo que cuando se van las necesidades, o sea, los servicios básicos, la gente se siente triste. Se pone tristona. Y a veces no entendemos que hay muchos hermanos peruanos como nosotros, que no lo tienen nunca. Que no lo tienen nunca. Uno se amarga, ¿no? Sí, sin embargo, pasamos la información. Los amigos de Enel nos han dicho, estos son los distritos que no tendrán luz hoy. O sea, ¿desde qué hora a qué hora? En horarios establecidos en diferentes zonas. Ya, perfecto. Por ejemplo, en el Callao, hasta las cinco y media de la tarde no van a tener luz. Pero en algunas zonas, ¿no? Por ejemplo, Almirante Grau, por otro lado, en Girón Guise, Alberto Secada y Girón Salomón. Esas zonas, más o menos, no tendrán luz. No tendrán luz. Eso no están... Ya, perfecto. Por otro lado, también en el RIMAC, hasta las cuatro y media de la tarde. Desde las nueve y media de la mañana hasta las cuatro y treinta de la tarde. O sea, están escuchando ahorita pan con mantequilla. En diez minutos se te va la luz. Exacto. Ahí está que... Ya está. Ya está. Perfecto. Ya. Se te apaga la radio ahorita. En diez minutos se te apaga la radio. Ya. Y por eso, justo que estábamos encontrando esto, que la gente se pone triste, canciones que te suban de ánimo. Claro. Canciones que te pongan feliz. Y justo yo le dije a Arachusky, a Aracheli Lacholi, que por favor me ponga desacados, porque desacados me genera una alegría. Arachusky Lacheli, mi querida Aracheli Barrera. Jesús María, desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Pero ojo, que solamente en Hermilio Valdizán. Ahí, en Pastizán. Ahí yo maño por ahí, pero ahí la gente sopla como cancha. Ya, ya. En San Miguel, desde las diez de la mañana hasta las doce del día, acá nomás dice. En Maranga. Maranga, por el barrio de Arachusky. Exacto, por donde está el Wimbledon, más atrás de la vuelta, de la espalda. Uy, me muero. Ah, sí, por Maranga, es la zona donde va a estar un poquito, bueno, sin luz en realidad. Tú que estás trampeando en el Wimbledon, se te va a ir la luz. Uy, no, pero deben tener este, ¿cómo se dice esto? Su grupo electrógeno. Grupo electrógeno. Tú exigirías. Obviamente. Ya. Sí. Y, bueno, esos son los distritos que van a estar sin luz. Ahora le pido a la gente, 938-239-782, 938-239-782, canciones que te suban de ánimo, canciones que te hagan sonreír. Este, mándanos ya, 938-239-782. Yo ya puse la de Desacados y ahora yo le pido a Aracheli, ¿cuál es la canción que te, ¿puedo ponerle pausa a Desacados? No, pero sí. Tranquila, tranquila. ¿Cuál es la canción que te sube de ánimo? Yo te la voy a poner ahorita. Ponla ya, ponla ya. Mientras le pedimos a la gente que vaya pensando. No, sí. Obviamente. ¿De You Read Mix? Esta es la que me encanta, porque la otra no, esta me encanta. Yo que pensaba que Aracheli iba a decir, me la voy a llevar a la tora, a un VIP, a un VIP, pero no. Me sorprendió con Sweet Dreams de You Read Mix. Esta coreografía yo me la sé completa. ¿Ah, sí? La de Sweet Dreams. Bueno, canciones que te generan alegría y la gente dice, esa la apuesta Aracheli porque sale con puro Freddy Krueger. No. A ver, ¿qué dice la gente? Vamos a pararle bola. Por ejemplo, acá dice, me late de los pericos. Tú misma eres Aracheli. Me late, me late, me late el corazón. Tengo taquicardia. Ay, sí, señor. Desde el Big Yuyo para todo el mundo. Los pericos. Bueno, desde que se fue el baiano de los pericos ya no es lo mismo, ¿no? Es una voz que caracterizaba a la banda, ¿no? Pero bueno. Mira, nos han pedido desde la banda sonora de Trolls esta canción que compuso el gran Justin Timberlake, que lo hizo ganar muchos premios. Esto se llama Can't Stop the Feeling. Tremenda canción. Qué buena canción. Sí, sí. Es una canción, como diría don Ricardo Belmont, es una canción positiva, señoras y señores. A ver, sí, tremenda canción. Are You Gonna Go My Way, del gran Lenny Kravitz, que Aracheli sueña que Lenny sea su sugar daddy. En verdad, sí, obviamente. Acá está. Mira. En algunos distritos dentro de muy poco se va la luz, por eso estamos colocando canciones para generar alegría, para que se vaya la tristeza. King Chang'o, Good Damn Killers. A ver esta canción. A ver, ponla, ponla. Me llamó la atención, ¿qué es esto? Todas te las sabes, ¿no, Chusky? A ver, este, una más y le dejamos la misión a la gente. Son las 9 de la mañana con 27 minutos. A ver, ¿qué, qué? Mira. My Hero, Foo Fighter. Otra canción que yo considero, sinceramente, una canción positiva. 9 con 28, te dejamos esa misión a canciones que te generan alegría, que te recuperan el ánimo. Canciones positivas, mi hermano. Solo aquí en Pan con Mantequilla por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. A ver, son las 9 de la mañana con 44. Le preguntamos a la gente canciones que te suben de ánimo. Canciones positivas. A ver, uy, ¿qué tal canción por mi madre? A ver, ponla. ¿Esta? Ponla ya. Pero esta canción no me sube de ánimo. Me da ganas de calatearme ya mismo. De agarrarte todo. Sí. De ti ya. Sí. Me puso. A ver. A bailar. ¿Qué más tenemos acá? Zapato 3. Sí. Yo no la manjo. A ver, no. Una más. Esta sí. Esta sí. Esta la han puesto en los matrimonios. Donde la pongan. Ah, revienta. Dejen lo que están haciendo ya. Un trencito ya. Uh. Ja. Súbele. Canciones que te hacen subir el ánimo. A ver, ¿qué dice acá? ¿Lo pongo? Ponla, pues. Ponla. Obvio que llegan un montón de mensajes. Hay que decirle la verdad. 938239782. Llegan un huevo de mensajes a nuestro WhatsApp. Y escogemos algunos. Esto es directamente desde Bolivia para el mundo. Azul, azul. Y el delicioso, mamá, no quiero comer más huevo. A mí me gusta el huevo en todas sus presentaciones. ¿Qué le echas al huevo? Nada. Me gusta sin nada. ¿Sin nada? Sin nada. O de repente un poquito de jamoncito. Jamoncito. Perfecto. Yo le echo talco. Este, a ver, Danielito, no me digas que no has toñado. Sí, pon, ponla. Con esa también. A ver, son las 9 de la mañana con 50 minutos. Nosotros regresamos con más aquí en Pan con Mantequilla. Esto es Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Pan con Mantequilla en Radio Oasis Rock and Pop. Señores, muchas gracias a todos ustedes que han ayudado muchísimo en el programa de hoy. Yo sé que han propuesto muchísimas canciones. Ahorita que le estábamos pidiendo canciones que suban el ánimo, le mandamos un abrazo a Raúl Nakazone, a Palomito Taiza, que también me ha mandado un mensajito, a mi amigo, no sé cómo se llama, a Franco Trelles, al mismo Joao Puente, a mi chamo que pide caramelo de cianuro. A Sebastián Gonzaga también. A Sebastián Gonzaga, que es el único que no ha caído en las redes de Aracheli. Ya cayó, ya. Ya cayó, me muero. Ah, mañana nos encontramos como siempre a las 6 de la mañana para más Pan con Mantequilla juntos. Y solo aquí, en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Los dejo con el biúfalo en el Oasis. Chau, hijito. Ya todos disfrutaron de este riquísimo Pan con Mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un potencial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número 1. Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM.